Otro año ha llegado a su fin, y uno nuevo ya está a punto de comenzar, y es en esta transición que a veces pueden ocurrir cosas extrañas, ya sean paranormales o no, y de eso les vamos a hablar en este video. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 4 historias ocurridas en año nuevo, parte 3. Antes de comenzar el video queremos avisarles que este va a ser el último video del año, y el último video que vamos a subir durante un tiempo, pues a partir de este momento, Mundo Creepy se va a tomar un descanso, todo el staff nos va a tomar un descanso de algunos días, y regresamos hasta el 13 de enero con nuevo contenido. En el 13 de enero estamos de vuelta, ya mucho más descansados, nos van a ver más, este, como que dormimos mejor y todo eso, y pues nada más, disfruten sus vacaciones, y que tengan un muy feliz año nuevo, y muy feliz 2022 también. Y gracias por acompañarnos otro año más chicos, lo apreciamos muchísimo, pero ahora sí, antes de comenzar con este video, te recordamos que subimos un nuevo video cada martes, jueves y domingo, así que suscríbete y activa la campanita, y sea así, un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman, y aquí comenzamos. Ahí está su regalo, no voy a hacer chiste. Siempre he pasado muy buenos festejos de año nuevo, y es que esta es una de las fechas que más celebramos en nuestra familia. Sin embargo, el inicio de 2010 no lo recuerdo precisamente por eso, sino por algo mucho más aterrador. Recuerdo haber estado en casa, con toda mi familia reunida, literalmente toda, mamá, papá, hermanos, primos, tíos, abuelos, éramos mucha gente, y todos estábamos comiendo las típicas uvas de fin de año. Ya saben, cuando tienes que pedir un deseo, y comer una en cada campanada. Sin embargo, cuando la última campanada sonó, y apenas habiendo introducido la uva en mi boca, se produjo un zumbido muy fuerte, que provocó que yo tuviera que cerrar mis ojos por el dolor, y al abrirlos me di cuenta, aterrada, de que a mi alrededor no había absolutamente nadie. De las más de 20 personas, que unos segundos antes me rodeaban, no había rastro alguno. En su lugar, solamente había una densa oscuridad, que podía prácticamente sentir en mis manos, junto a un frío congelante que me calaba la piel. No sabía qué estaba pasando, y no atiné en hacer nada más que gritar y llorar, mientras buscaba la forma de obtener ayuda, o de encontrar a alguien. No podía concebir el hecho de que unos momentos antes estaba rodeada de mi familia, y que ahora todos se habían esfumado. Estaba sumamente desesperada, sin saber qué hacer o pensar, mientras trataba de encontrar una pared o algo que me diera un indicio de en qué lugar me encontraba. Después de un rato en aquella tortura, y sin previo aviso, todo volvió a la normalidad, o algo parecido a la normalidad. De nuevo me encontraba en casa, pero la música se había detenido, y todos mis familiares estaban de pie, en una especie de círculo, observándome con una mirada confusa y fija, mientras yo me encontraba en el centro, todavía más confundida que hace un momento. Les pregunté rápidamente qué pasaba, y ellos solo atinaron a decir que tampoco sabían, que de pronto, en la última campanada, yo me había quedado completamente quieta, como si estuviera congelada, con la mirada perdida y sin responder a todo lo que me decían. De un segundo a otro comencé a caminar hacia una pared cercana, y me quedé ahí, de pie, en una especie de trance, hasta que de pronto, tras haber transcurrido exactamente un minuto, recobré la conciencia. Nadie sabía qué había pasado, y de hecho hasta la fecha nadie sabe lo que ocurrió. Sigo tratando de encontrar alguna explicación a eso, pero sinceramente nada me parece lógico. Lo único que tengo seguro, es que no quiero volver a experimentar algo así, y espero de corazón, que nadie más lo haga. A mis 30 años me han ocurrido bastantes cosas paranormales, unas más aterradoras que otras, pero siempre he estado seguro de que por mucho miedo que éstas puedan causar, nunca se compararán con aquellas cosas que no son de este ámbito, pues el miedo es más real, más fuerte, más natural, y por lo tanto, mucho más traumático. Recuerdo que cuando era niño, mi familia y yo fuimos a visitar el rancho donde vivían mis abuelos, para celebrar el año nuevo con ellos. Ese lugar era muy bonito, había muchísimos árboles y terreno para jugar, además mis abuelitos me trataban de lo mejor. Sin embargo, aquel día sería muy diferente a todo. Durante la noche, en la celebración del fin de año, mis familiares se encontraban bailando, comiendo, encendiendo pirotecnia y demás cosas tradicionales, para darle la bienvenida al año nuevo. Mientras tanto, yo estaba jugando con algunos cochecitos de juguete, en la orilla de la casa de mis abuelos. Conforme seguía en mi juego, me fui alejando poco a poco de las demás personas, hasta que, sin darme cuenta, caí en uno de los pozos destinados a la construcción de una nueva bodega en el terreno. Al caer, sentí un dolor horrible en mi pierna izquierda. Hoy, sé que me fracturé. Adolorido y asustado, comencé a gritar lo más que podía. Pero un niño de 6 años no podía hacer mucho en esa situación. Además, el ruido de la fiesta era demasiado, por lo que, después de quedarme sin voz por los gritos, me rendí. Solo me acomodé en el fondo de aquel pozo, en posición fetal, y esperé a que alguien se diera cuenta de que ahí estaba yo, soportando el frío y el dolor de una pierna rota. Pasaron, según mis padres, alrededor de 4 horas, antes de que pudieran encontrarme y sacarme de ese pozo, para llevarme al hospital, donde me diagnosticaron la fractura y una hipotermia que apenas comenzaba a atacarme. Afortunadamente, aquel suceso no me causó ningún daño irreversible, pero como dije, el miedo de encontrarme ahí, sin salida y rendido a lo que fuera que pudiera pasarme, es infinitamente superior al que podría provocar cualquier suceso paranormal. En mi familia, siempre hemos mantenido una muy buena relación, y es que la abuela se ha encargado de eso, siempre nos ha inculcado respeto y amor. Durante mucho tiempo, yo pensaba que era el modelo de una familia perfecta, hasta hace algunos años. En esa ocasión, mientras estábamos reunidos celebrando el año nuevo, entre risas, comida y por supuesto alcohol, la mayoría de mis familiares se encontraban ya algo ebrios. Sin embargo, a quien más se le notaba, era el menor de mis tíos, quien, aunque ya estaba bastante tomado, su actitud amable y generosa por la que todos lo estimaban bastante, no había cambiado. Simplemente se había puesto un poco más alegre de lo normal. En determinado momento de la madrugada, hasta cuando ya había pasado la emoción de las campanadas y demás, ya varios de mis familiares se habían ido, y los que quedaban estaban platicando, o algunos ya durmiendo. Mi tío de pronto se acercó a mí, y me dijo que yo era la única persona de su familia, en quien confiaba plenamente, y que había algo que quería contarme, pero que necesitaba que le jurara, que nunca se lo iba a decir a nadie, pues de saberse, eso podría llegar a destruir a la familia, e inclusive, hacerle un daño irreparable a la abuela. Preocupado, y sinceramente bastante asustado, le pregunté qué pasaba, y él comenzó a contarme la historia de los gemelos que mi abuela, había perdido muchos años atrás. Esta historia, yo ya la había escuchado, la abuela, ya en una avanzada edad, se había embarazado, y no solo eso, en su interior se gestaban un par de gemelos. Sin embargo, aquel embarazo era demasiado riesgoso, debido a su edad, y los problemas de salud que tenía. Mi abuela fue muy cuidadosa durante su periodo de gestación, pero al cumplir los seis meses, un aborto espontáneo terminó con su embarazo. Aquello la asumió en una gran depresión, de la que poco a poco logró salir, hasta volver a ser la mujer amorosa y alegre que era antes. Hasta este punto, no había nada raro con la historia. El problema vino justo después, pues mi tío me confesó que él, al ser el menor de los hijos de mi abuela, sintió muchos celos cuando se enteró del embarazo, pues él era el favorito de sus padres, y de todos los miembros de su familia. Además, de darse cuenta de que toda la esperanza de la herencia, se podía ir, si aquellos bebés nacían. Por este motivo, comenzó a investigar, cómo podría provocar un aborto. Y una vez que encontró las respuestas que estaba buscando, mezcló varias cosas que eran efectivas para ese fin, y logró ese objetivo. La abuela perdió a los bebés, y él siguió siendo el consentido. Yo no supe cómo reaccionar al saber eso, aunque lo peor no fue la noticia, sino el hecho de que mi tío aseguraba no sentir absolutamente nada de remordimiento, y que aquella confesión respondía más que nada a una necesidad de compartir su logro con otra persona. Todo cambió desde ese momento para mí, y aunque esta es la primera y será la última vez que lo cuente, desde ese día, no dejo de pensar en qué secretos esconderé el resto de los miembros de mi perfecta familia. Hace no mucho me sucedió algo bastante inquietante, y me atrevo a decir que inclusive paranormal. Estaba estudiando la universidad en otra ciudad, y se acercaban las fechas de año nuevo. Sin embargo, por varios motivos no podía viajar a mi ciudad natal, aquello me hacía sentir bastante triste, pues era la primera vez que pasaba un año nuevo lejos de mi familia. Pero no solo era yo, varios amigos estaban en esa misma situación, por lo que entre todos decidimos organizar una pequeña fiesta de fin de año en la casa de nuestro único amigo que vivía en esa ciudad. Él aceptó gustoso y nosotros también, así que comenzamos con los preparativos. La comida, la música, y el alcohol para los dos únicos miembros de nuestro grupo que tomaban, además de otros detalles, estaban listos. El día llegó, y después de recibirnos, nuestro amigo nos dijo que su hermana estaba en casa, y que se encontraba algo enferma, por lo que nos pedía que lo disculpásemos, si de pronto se desaparecía de la fiesta. Nosotros no pusimos objeción, era su casa, y sabíamos que desde hacía varios meses su hermana había comenzado a presentar problemas de salud, además de cambios muy fuertes en su personalidad, pues se había vuelto bastante retraída y agresiva, llegando al punto de agredir a cualquier persona sin razón. La fiesta estaba transcurriendo de forma bastante alegre, todos estábamos bailando y cantando, cuando de pronto fuimos interrumpidos por unos gritos violentos. Al voltear, todos hacia las escaleras, notamos como ahí estaba la chica, extremadamente delgada y demacrada, gritando insultos y amenazas de muerte a todos los presentes. Todos nos quedamos en silencio sin saber qué hacer, mientras nuestro amigo trataba de tranquilizarla en vano. No pasaron más de cinco minutos cuando la abuela de mi amigo salió con un rosario y rezando varias oraciones. En ese momento, la chica comenzó a gritar de forma horrible, como si estuvieran haciéndole daño. Mi amigo seguía tratando de tranquilizarla, pero no logró más que recibir un fuerte empujón de su hermana, que a pesar de su delgado cuerpo, lo terminó por lanzar al menos unos dos metros de distancia, mismo instante en el que la chica se desmayó. En ese momento, todos decidimos que era hora de irnos y dejar que ellos terminaran con lo que fuera que estuviera sucediendo ahí. El resto de la noche no pude dormir, pensando en qué era lo que había pasado. Fue aterrador, y aunque no volvimos a tocar el tema, sé que aquello estaba afectando gravemente a mi amigo. Por favor, cuéntanos qué te parecieron estas historias y si tú has vivido algo similar en la víspera de Año Nuevo. Déjanos saber todos aquí abajo en los comentarios o a través de Twitter utilizando el hashtag soyhabitante para que te podamos leer. Como siempre, agradecemos a quienes se toman el tiempo de enviarnos sus dibujos, memes y fanarts. Recuerda que si tú quieres enviar el tuyo, lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Todos los enlaces los encuentras en la descripción de este y de todos nuestros videos. A mí me encuentras en todos lados como arrobaemanuel-knight y a mí como arrobakevinmasketman. Muchas gracias chicos por quedarse de esa parte del video, por estarnos siguiendo y acompañando durante este año 2021. Nos vemos el próximo año 2022, en enero, en unas dos o tres semanas más. Gracias por su apoyo y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Lo pueden hacer fácilmente con el botón que aparecerá pronto en su pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler y yo soy Maskedman. ¡Feliz Año Nuevo! Y nos vemos después. ¡Suscríbete al canal!